a los dos perros pero donde donde aparecieron por donde se metieron y alguien que los agarra son tres 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 están jugando increíble al polo con los perros bueno teníamos que no se deje agarrar la universitaria tiene los minutos contadísimos y el perrito le dio un par de mordiscos de recuerdo al choco también que lo quería sacar se enojó silvestre claro es que es silvestre no le gustan los perros como no lo va a querer sacar al perro mira ahí ahí está vea